Estamos manifestándonos, estamos haciéndonos presentes para que no quede impugne las causas por estafa. Queremos, nos hacemos presentes para pedirle al juzgado que haga justicia, que se mueva. Igualmente nosotros, el doctor Contreras nos prometió, está trabajando arduamente, pero nosotros queremos dejar constancia que queremos ser heridas en las causas. Queremos que haya detenidos, que si hay gente involucrada, que sean familiares, que sean todos que caigan. Queremos justicia una vez en Catamarca. Somos varios, hay mucha gente que está trabajando detrás nuestro, que nos está colaborando, nos está ayudando para que esto se realice. Hay mucha gente que no quiere dar la cara porque trabajan en el Estado. Entonces somos nosotros los que representamos a ellos, a los callados, a los que no pueden, pero vos viste que pasan los autos y nos apoyan totalmente. Bueno, queremos básicamente que se haga justicia. No vamos a parar hasta que no se haga justicia en Catamarca. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video